Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 630. Plan Z. La sede de la sociedad araña se alzaba adelante, su imponente estructura proyectaba sombras que danzaban sobre los rostros tensos de quienes se acercaban. Jessica Drew, todavía visiblemente conmocionada después de presenciar de primera mano el poder de Peter, guió al grupo a través de la entrada, sus ojos moviéndose nerviosamente como si esperara una emboscada a cada paso. El edificio principal de la sociedad araña, normalmente lleno de actividad, ahora resonaba con un silencio inquietante. No había ninguna persona a la vista, lo cual era ciertamente extraño, especialmente para aquellos que sabían lo lleno que siempre estaba. Incluso teniendo en cuenta las docenas de Spider People derrotados que dejaron atrás, todavía debería haber muchos más miembros de la sociedad por ahí, continuando con su día a día. ¿Dónde está todo el mundo? Preguntó Ben, sintiendo como si estuviera caminando por un edificio abandonado. Probablemente preparando algún tipo de trampa, respondió Spider Punk, su comportamiento bastante tranquilo para la tensa situación. Peter no podía evitar la sensación de ser observado, sus ojos miraban hacia un lado, donde las omnipresentes cámaras de vigilancia seguían cada uno de sus movimientos, siguiendo al grupo como centinelas vigilantes. Al notar la mirada de Peter, el tío Ben habló, su voz era un gruñido bajo, esa perra holográfica está mirando, dijo, casi con disgusto. Miguel debe saber que vamos a venir. Peter, imperturbable, hizo caso omiso de la revelación. No importa si lo sabe o no, respondió con indiferencia. Volviéndose hacia el tío Ben, levantó una ceja inquisitiva. Entonces, ¿por qué quieres matar a Miguel otra vez? El rostro del tío Ben se tensó con una mezcla de dolor y determinación mientras explicaba la misma historia que le contó a Ben en su celda. Los ojos de Peter se entrecerraron con comprensión. La severidad de las acciones de Miguel en este universo parecía un poco más drástica de lo que recordaba. Él es un poco más duro aquí, ¿eh? No lo recuerdo matando mujeres y niños en las películas. La mandíbula del tío Ben se tensó cuando terminó de contar los sombríos detalles de su pasado. Es un asesino despiadado y hay que detenerlo, permanentemente. En silencio, Peter profundizó en la mente del tío Ben, una sutil sonda para validar la verdad detrás de sus palabras. Los recuerdos se desarrollaron, pintando un cuadro oscuro de la brutalidad de Miguel. Peter frunció el ceño y el peso de la vendetta del tío Ben se hizo evidente. Tras la breve inspección telepática, Peter rompió el silencio. Está bien, lo entiendo. Dejaré que tú te encargués de Miguel. Decide cómo quieres tratar con él. Se encogió de hombros con indiferencia. Mátalos, no los mates. No me importa de ninguna manera. Los ojos del tío Ben brillaron con una mezcla de gratitud y triunfo. Este era su momento, la oportunidad que había buscado en incontables universos. Gracias, Peter. No tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando esto. Y el grupo continuó adentrándose más en el edificio principal de la sociedad araña, una quietud inquietante envolvió los alrededores. Jessica Drew abrió el camino, sus miradas nerviosas traicionaban una tensión subyacente que resonaba en el pasillo, solidificando el hecho de que lo más probable era que estuvieran caminando hacia una trampa. Peter, indiferente a la amenaza potencial, avanzó con una sensación de confianza inquebrantable. En su opinión, el poder prevalecía sobre cualquier trampa u obstáculo potencial. La sola idea de Miguel Loara como oponente le parecía casi ridícula, razón por la cual no le importó permitirle al tío Ben la oportunidad de pelear con él. A medida que se aventuraban más, el grupo entró en una habitación grande y oscura, y la puerta se cerró detrás de ellos con un ruido sordo siniestro. El pánico se apoderó de Ben, Miles y Gwen, y sus inútiles intentos de derribar la puerta reforzada dejaron solo leves abolladuras. Haciendo caso omiso de sus esfuerzos, la atención de Peter se centró en una gran pantalla que se iluminó tan pronto como se cerró la puerta, mostrando el rostro sonriente de Miguel Loara. La voz de Miguel resonó por la habitación, exudando confianza y un toque de arrogancia. Hola, Peter, y bienvenido a la sociedad araña. ¿Te gusta el lugar hasta ahora? Impresionante, ¿verdad? Peter respondió con indiferencia casual. Me. Está bien. Aunque tus secuaces son bastante débiles. Jessica sintió una punzada de frustración al saber que Peter decía la verdad. Pero en comparación con él, casi cualquiera sería visto como débil, y mucho menos la sociedad araña. Miguel, sin inmutarse, asintió en reconocimiento, Sí, bueno, no todos podemos ser como tú, dijo, su tono se volvió casi celoso por un momento antes de volver a la normalidad. Sabes, hubo un momento en el que pensé en reclutarte, pero lamentablemente terminé acobardándome. Mirando hacia atrás, probablemente debería haberlo intentado. Habrías sido una gran incorporación al equipo. Sí, no, gracias. Interrumpiendo el monólogo de Miguel, Peter replicó, ¿eso es todo? Estás actuando como un villano de tercera y ni siquiera tienes los huevos de presentarte en persona. Estoy empezando a aburrirme aquí. O dices algo. Eso importa o seguiré adelante. Le prometí a mi esposa que volvería a la hora de cenar. La expresión de Miguel cambió, hablando de tu familia, ¿estás seguro de que están a salvo sin ti en casa? Tal vez deberías preocuparte más por, antes de que Miguel pudiera terminar, Peter usó su telequínesis para borrar la pantalla, reduciéndola a un cubo compactado en cuestión de medio segundo. Qué molesto. Si solo quieres ganar tiempo, al menos hazlo entretenido. Continuando con su paso, Peter refunfuñó molesto mientras se acercaba a otra puerta sellada en el extremo opuesto de la habitación. Miles, incómodo por la mención de la familia de Peter, habló. Oye, ¿qué pasa con tu familia? Parecía que estaba planeando algo. ¿Deberíamos regresar y ver cómo están? Peter, al llegar a la puerta sellada, se volvió hacia el grupo, descartando sus preocupaciones. No, solo está haciendo las cosas habituales de un villano débil, trasladó. Tratando de distraernos y ganar tiempo para él. Además, incluso si mi familia estuviera en peligro, yo tienen mecanismos de seguridad para protegerlos. Y él no es lo suficientemente fuerte como para superarlos. Especialmente no su último dispositivo de seguridad, Galactus. Con un toque indiferente, Peter rompió la puerta de metal sellada, reduciéndola a fragmentos que se esparcieron por el suelo, revelando otra habitación con un portal giratorio al otro lado. De allí, una enorme figura verde cayó y se estrelló contra el suelo. El impacto resonó en toda la habitación y el grupo observó desconcertado como la enorme figura comenzaba a elevarse y el portal se cerraba detrás de él. Miles murmuró, ¿qué diablos es eso? Peter, sin embargo, reconoció inmediatamente la figura caída. Él respondió, ese sería Hulk. ¿Qué diablos es Hulk? Preguntó Miles, expresando los pensamientos de todos. Ignorando a Miles por un momento, Peter se acercó al confundido Hulk, sin duda secuestrado de su universo por Miguel como medio para combatirlo. Hola, grandullón, Peter intentó hablar con Hulk, pero el gigante no mostró reconocimiento ni paciencia para las explicaciones. Antes de que Peter pudiera decir más de cuatro palabras, Hulk gritó, Hulk aplasta. Peter. El grupo detrás de Peter gritó preocupado, temiendo por su vida cuando dos colosales puños verdes descendieron sobre él. Pero para su asombro, Peter atrapó sin esfuerzo ambos puños de Hulk con sus manos, mirando al sorprendido gigante. Bueno, te di una oportunidad, dijo Peter, su figura desapareciendo, solo para reaparecer sentado en el hombro de Hulk. Colocando una mano sobre la cabeza de Hulk, continuó. ¿Por qué no tomas una siesta por ahora? Te enviaré a casa más tarde. Mientras Peter hablaba, su mano emitió un suave brillo púrpura, que fluyó hacia la cabeza de Hulk. En unos momentos, Hulk comenzó a balancearse sobre sus pies, sus ojos se cerraron mientras colapsaba sobre el piso de metal, inconsciente. El grupo lo miró asombrado, su aprensión fue reemplazada por un nuevo respeto por las habilidades aparentemente ilimitadas de Peter. Miles, todavía procesando los acontecimientos, finalmente preguntó. ¿Acabas de ponerlo a dormir? Peter se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Sí, ahora vámonos. ¿Quién sabe qué más planea convocar Miguel? Miguel, observando desde los confines ocultos de su guarida, Miguel frunció el ceño mientras Peter derrotaba sin esfuerzo a Hulk. Había esperado que la batalla desgastara a Peter al menos un poquito, pero parecía que sus expectativas estaban lejos de cumplirse. Peter despachó al gigante verde en cuestión de segundos, inutilizando también muchos de los otros intrincados planes de Miguel. Suspirando para sí, Miguel se dio cuenta de que tenía que abandonar varias contingencias. La facilidad con la que Peter manejó a Hulk lo obligó a reevaluar su estrategia. Al contemplar su próximo paso, reconoció la necesidad de correr riesgos y adaptarse a las circunstancias imprevistas. Convocando a Lila, Miguel ordenó. Contacta con tu plan Z y dile que se abrirá un portal si acepta tratar con Peter por nosotros, inicialmente, estaba en contra de usar este plan de contingencia, que Lila planeó, pero ya no tenía otra opción. Peter era mucho más fuerte de lo que pensaba, lo que le dejaba sin otro camino a seguir. Lila, parada detrás de Miguel en su forma holográfica, sonrió con malicia, su imagen tartanudeó brevemente antes de volver a la normalidad. Me pondré en contacto con él inmediatamente, respondió antes de desaparecer, dejando a Miguel sentado en silencio, observando como Peter pasaba a toda velocidad por todos sus mecanismos de seguridad meticulosamente diseñados, acercándose cada vez más a su escondite. En otra parte, en una vasta extensión de oscuridad total, Lila proyectó su forma holográfica. La oscuridad retrocedió cuando su imagen iluminó ligeramente los alrededores. De pie frente a ella había un hombre blanco, alto y espantoso, con brillantes ojos rojos. Llevaba una armadura negra adornada con un símbolo carmesí en el pecho. A su lado, una espada de color rojo vino, se retorcía y se movía, aparentemente viva. Esta figura misteriosa, conocida solo como Plan Z, miró a Lila con aire de anticipación mientras la entidad holográfica hablaba. Está hecho. Aceptó abrir un portal para ti, los ojos de Knull brillaron más, una sonrisa siniestra se extendió por su rostro mientras aceptaba los nuevos términos. Bien, respondió el Plan Z con una voz profunda y resonante. Abre el portal y haré lo que Centurión me pidió, dijo haciendo un gesto con la mano para que ella se diera prisa, lo cual se subió ligeramente la manga, revelando la imagen de un tatuaje de calavera sonriente en el dorso de su mano. El mismo tatuaje que Peter recibió de la muerte y Lila asintió, su forma holográfica mantuvo una sonrisa maliciosa. Con un parpadeo, le transmitió un mensaje a Miguel, quien sería quien abriría el portal. De vuelta en la sede de la Sociedad Araña, el grupo, sin darse cuenta de los planes de Miguel, o de Lila, siguieron a Peter como patitos inútiles, observando cómo fácilmente frustraba todo lo que Miguel les arrojaba. Desde portales que depositaban enemigos fuertes, como Hulk, hasta trampas tecnológicas mundanas, nada parecía funcionar, hasta que finalmente llegaron a la guarida de Miguel. Capítulo 631. El dios maligno desciende. Los miembros de la Sociedad Araña se pararon frente a las puertas metálicas selladas y fuertemente reforzadas, Jessica Drew hizo un gesto vacilante hacia ellos. Miguel debería estar adentro, afirmó con la voz cargada de incertidumbre. Desde su encuentro con Hulk, Jessica se había resignado al resultado aparentemente inevitable. Al ver a Peter desmantelar todas las trampas sin esfuerzo, se dio cuenta de que todo era inútil. Mientras se acercaban a la guarida de Miguel, no pudo evitar la sensación de que rendirse desde el principio podría haber sido la elección más inteligente. Miles rompió el tenso silencio y preguntó. ¿No crees que él simplemente nos abrirá, verdad? El grupo, al unísono, sacudió la cabeza, reconociendo la improbabilidad de que Miguel permitiera voluntariamente su entrada. Peter, sin decirle una palabra, se acercó a la puerta, listo para usar sus poderes para romperla como los obstáculos anteriores. Sin embargo, justo antes de que su mano pudiera tocar la puerta, esta se abrió sola y se abrió con un espeluznante silbido. Confusión y miradas inquisitivas se extendieron por todo el grupo, especialmente Jessica, quien no podía entender por qué Miguel invitaría a Peter a pasar tan fácilmente. Sí, esto definitivamente no es una trampa, murmuró Ben, con sarcasmo goteando de su voz. Al entrar casualmente, Peter vio a Miguel sentado frente a su computadora, con las piernas cruzadas, exudando confianza. Cuando Peter se acercó, Miguel levantó la mano y dijo. Oh, no tan rápido. Las luces brillaron a ambos lados de él, revelando a Spider-Pig, Spider-Man Noir, Enrio y Penny, todos sujetos en jaulas de energía. Peter exclamación de cierre. El grupo capturado llamó a Peter y a los demás, con evidente alivio en sus rostros. Yo. Peter saludó con indiferencia, esperando esto después de escuchar que Miguel hizo todo lo posible para reclutarlos. Incluso intentó contactarlos poco después de recoger a Miles y Tobey de sus universos, pero lamentablemente ninguno respondió. Probablemente porque ya fueron capturados, sin embargo, a diferencia de Peter, los demás, en particular Miles, Ben, Gwen y Tobey, se alarmaron al ver a sus amigos en cautiverio. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Spider-Pan también quedó desconcertado, consternado por las acciones de su líder. Entonces, ahora estamos secuestrando a los nuestros, ¿verdad? Preguntó, aunque Miguel no respondió, sus ojos estaban fijos en la mayor amenaza en la habitación, Peter. Por el contrario, el foco del tío Ben permaneció fijo en Miguel, su intención era clara, estaba listo para atacar y ejecutar su vendetta en cualquier momento. Miguel continuó, con un toque de remordimiento en su voz. Lamentablemente, me has obligado a usar a los miembros de mi propia sociedad como moneda de cambio. Realmente no quería hacer esto, ¿sabes? Deberías habernos dejado en paz. Así como te he dejado sola hasta ahora, Peter se encogió de hombros, aparentemente no afectado por esta amenaza. Tarde o temprano tiendo a meterme con todos los tipos malos, es simplemente lo que hago. ¿Qué puedo decir? Tengo un don. Dijo mientras entrecerraba los ojos de repente. Pero realmente deberías liberarlos ahora mientras puedas. Porque si tengo que hacerlo yo mismo, entonces las cosas no serán bonitas, te lo prometo. La frustración de Miles se desbordó cuando se unió a Peter, exigiendo la liberación de sus amigos capturados. Sí. Déjalos ir, o si no. Miguel, con una sonrisa condescendiente, se volvió hacia Miles. Cállate, chico. Los mayores están hablando. Sin inmutarse, Miles se negó a dar marcha atrás, la energía crepitaba alrededor de su cuerpo, haciéndolo parecer peligrosamente cargado. Libérenlos ahora. Suspirando, Miguel se volvió hacia Miles, con un tono de molestia en su voz. Tienes suerte de estar vivo ahora mismo. Normalmente mato anomalías como tú, así que aprovecha mi amabilidad y cierra la boca. Miles arqueó una ceja, su curiosidad se apoderó de él. ¿Anomalía? ¿Qué se supone que significa eso? El tío Ben, incapaz de contenerse más, dio un paso adelante, dispuesto a intervenir. Basta de hablar. Vamos, antes de que el tío Ben pudiera continuar, Peter extendió la mano y la apoyó en su hombro, indicándole que se detuviera. Espera, escuchemos lo que tiene que decir primero, sugirió Peter, volviéndose hacia Miguel. Explicar. Por supuesto, Peter ya sabía lo que Miguel iba a decir desde que vio la película, pero no puede decirlo sin ninguna prueba. Esta fue la oportunidad perfecta para que Miles supiera la verdad. Miguel, con un dejo de resignación, comenzó a explicar, sabiendo que así ganaría más tiempo. No es tan complicado. Ni siquiera se supone que el niño tenga poderes. Cuando Kingpin estaba haciendo agujeros en el multiverso, la araña se acercó y finalmente lo mordió. Por supuesto, eso significa que técnicamente le robó sus poderes a otro Spider-Man. Miguel continuó. Y quienquiera que sea ese pobre tipo, es un bastardo desafortunado. Porque no puedo imaginarme tener la mala suerte a la que estamos destinados y no obtener los poderes para compensarla. Así que, sí, eres una anomalía. Algo que nosotros aquí en la sociedad araña normalmente matamos o encarcelamos. Miles, absorbiendo esta inesperada revelación, se miró las manos y reflexionó sobre el peso de la información. La idea de que podría haber robado sin darse cuenta poderes destinados a otro Spider-Man jugó en su mente. Peter, sintiendo la confusión emocional de Miles, se acercó y le golpeó en la nuca. Miles saltó un poco, frotándose la nuca con sorpresa. ¿Para qué era eso? Exigió Miles, lanzando una mirada furiosa a Peter. Peter se encogió de hombros, indiferente como siempre. Porque tenía ganas. Ahora, deja de revolcarte sin motivo. Ni siquiera sabemos si está diciendo la verdad. Y aunque lo esté, podemos encontrar de dónde vino la araña y arreglar esto. Deja de preocuparte tanto. Los hombros de Miles se relajaron mientras sonreía sin entusiasmo, agradecido por el sencillo consejo de Peter. Tienes razón y gracias, murmuró, dándose cuenta de que, tal vez, la solución no era tan complicada como pensaba inicialmente. Peter se volvió hacia Miguel y asintió con la cabeza. Gracias por la información. Dijo sorprendiéndolo. Aunque sean enemigos, la naturaleza directa de Peter tomó a Miguel con la guardia baja. Como fuiste tan amable al darnos ese dato de información, te daré una oportunidad, afirmó Peter, su tono firme. Entrega a nuestros amigos voluntariamente y podrás luchar contra el tío Ben aquí. Hizo un gesto al anciano que estaba a su lado. Si ganas, te perdonaré la vida. Pero si no lo haces y te resistes, bueno, me aseguraré de que no vivas para arrepentirte. El tío Ben miró a Peter, descontento con la posibilidad de que Miguel sobreviviera. Aunque técnicamente, Peter todavía le estaba dando la oportunidad de vengarse, por lo que no expresó ninguna queja. Miguel, realmente reflexionando sobre la oferta por un momento, finalmente negó con la cabeza. Lo siento, pero he llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Rendirme ahora significaría destruir todo lo que he construido. No puedo permitir que eso suceda. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Peter suspiró al darse cuenta de que las negociaciones no iban a ser tan fluidas como esperaba. Veo. Miguel respondió con una oferta propia. Deberías rendirte. Y te prometo que si lo haces, tus amigos no sufrirán ningún daño. Mientras dice esto, las jaulas crepitan con energía, electrocutando a los cautivos que están dentro. ¡Ah! Exclamación de cierre. Los cautivos gritaron de dolor. Un número desconocido de voltios recorrió sus cuerpos. Miguel continuó. Sin embargo, si te resistes, las jaulas de energía se activarán por completo, incinerando a tus amigos uno por uno. ¿Qué amigos? Preguntó Peter, fingiendo inocencia. Miguel le lanzó a Peter una mirada de incredulidad, pensando que estaban jugando con él. Pero después de pensarlo un momento, se dio cuenta de que los gritos habían cesado. De repente, una expresión de sombría comprensión apareció en su rostro. Él no podría haber, al volverse hacia las jaulas ahora vacías donde sus cautivos habían desaparecido, el pánico invadió a Miguel al darse cuenta de que ya no estaban allí. ¿Cómo? Hice específicamente esas jaulas para bloquear portales. ¿Cómo pudiste? Miguel se congeló a mitad de la frase, presenciando a Spider-Pig, Noir, Enrio y Penny aparecer junto a Peter como si hubieran sido teletransportados. Peter, con un comportamiento casual, explicó. Aunque tiendo a depender mucho de los portales, ya que son tan útiles, eso no significa que sean el único poder que tengo. Tengo un montón de poderes nuevos. Recientemente también. Los cautivos recién liberados se desplomaron en el suelo por el show de la electrocución antes de celebrar su liberación con sonrisas de alivio en sus rostros. Peter, no tienes idea de lo bueno que es verte, Spider-Pig comenzó a llorar animadamente mientras envolvía todo su cuerpo alrededor de la pierna de Peter, negándose a soltarlo. Miguel hervía de frustración al darse cuenta de que, una vez más, Peter había frustrado sus planes. El plan Z, el último recurso al que nunca quiso recurrir, ahora parecía su única opción. Suspirando profundamente, Miguel habló de mala gana. Realmente no quería hacer esto. Miles, desconcertado, preguntó. ¿Hacer qué? Sin molestarse en responder, Miguel gritó. Lila. Momentos después, la hía holográfica apareció detrás de él, con los ojos claramente enfocados en Peter y su grupo. ¿Sí? Lila preguntó, expectante. Miguel, con el corazón apesadumbrado, ordenó. Abre el portal e inicia el plan Z. Cuando recibió la orden, Peter levantó una ceja interrogante, notando un atisbo de sonrisa cruel en el rostro holográfico de Lila, que pronto comenzó a parpadear como si estuviera fallando, un detalle que no recordaba de las películas. ¿De qué trata eso? Él se preguntó. La habitación se llenó con un zumbido de energía mientras Lila seguía las órdenes de Miguel, abriendo un portal en el medio de la habitación. En cuestión de segundos, emergió un hombre alto con piel blanca fantasmal y ojos rojos brillantes. En su mano empuñaba una espada roja que se retorcía como si estuviera viva. Los pensamientos de Peter se aceleraron cuando inmediatamente reconoció la siniestra figura. Mierda, ese es Knull. De hecho fue. La premonitoria presencia de Knull, el misterioso dios de la oscuridad y creador de los simbiontes, trajo una tensión inquietante a la habitación. Ah, no había respirado un aire tan fresco y puro en milenios, respiró hondo y arrugó la nariz con disgusto. Tendré que arreglar eso, cuando entró en el espacio, lo siguió un mar de líquido negro parecido a un lodo, que se extendió por el suelo como una marea siniestra. Los ojos de Peter se abrieron cuando vio esto. Knull, el dios de los simbiontes, no parecía venir solo. No, trajo consigo un ejército. Oh, mierda, eso no es bueno. Capítulo 632 Traición Cuando Knull emergió del portal, una ola de limo simbionte lo siguió de cerca, extendiéndose por el suelo como una marea oscura. Miguel, con sensación de urgencia, hizo un gesto hacia Peter, dirigiendo la atención de Knull. Es a él a quien debes matar. Una vez que lo hagas, cumpliré mi parte del trato y abriré un portal a cualquier universo que desees. Knull, el dios sobrenatural de la oscuridad, volvió su imponente mirada hacia Peter, y su presencia exudaba una malevolencia sobrenatural. Tú, retumbó Knull, su voz provocó escalofríos por la columna de Miguel. Yo. Peter saludó casualmente, su comportamiento era completamente opuesto al de Miguel, quien parecía como si se cagaría si Knull diera un solo paso en su dirección. Miguel, tratando nerviosamente de mantener la compostura, insistió. El trato es un trato. Mátalo y obtendrás lo que quieres. Sin embargo, la mirada de Knull se desvió de Peter, como si el hombre araña que tenía ante él fuera intrascendente, y se volvió hacia Miguel, mirándolo como si fuera una mota de polvo. Confundido y alarmado, Miguel no podía entender por qué Knull lo miraba así. Después de todo, él fue quien invocó al dios y estableció el trato en primer lugar. ¿Acuerdo? No soy contigo con quien he hecho un trato, pequeño insecto, declaró Knull, su atención dirigida a otra parte, volviéndose para mirar a Peter, quien levantó una ceja con curiosidad. Oh, puedo sentir cómo se desarrolla el drama, pensó Peter mientras comenzaba a disfrutar de toda esta situación, y se preguntaba si debería buscar algunas palomitas de maíz para disfrutar del espectáculo. Miguel, mirando la espalda de Knull, estaba perplejo. Se había puesto en contacto con Knull a través de Lila, su guía, y lo trajo aquí, entonces, ¿con quién más podría haber hecho un trato? ¿Qué carajo está pasando? Pensó Miguel realmente perplejo. Como Knull lo ignoró por completo, Miguel reunió el coraje para caminar hacia adelante, extendiendo la mano para agarrar el hombro de Knull, intentando recuperar su atención. Oye, espera un minuto. Puede que te hayas reunido con Lila, pero yo soy su jefa, antes de que Miguel pudiera terminar su frase, con su mano a solo unos centímetros del hombro de Knull, de repente, el lodo negro en el suelo se movió con un sorprendente estallido de velocidad, formando una cuchilla que cortó el brazo de Miguel. La extremidad amputada cayó al suelo y la sangre brotó de la herida. Miguel, con los ojos muy abiertos y dolorido, tropezó hacia atrás, acunando su brazo herido. La sustancia viscosa del simbionte formó una barrera protectora alrededor de Knull, impidiendo que la sangre llegara a su dios. El tío Ben, de pie junto a Peter, observó como el brazo amputado de Miguel salía volando de su cuerpo y caía al suelo con una sonrisa de satisfacción. Aunque anhelaba ser quien le infligiera el dolor, presenciar el sufrimiento de Miguel le produjo una sensación de gran gratificación. Knull se giró para mirar a Miguel con indiferencia antes de dirigirse a Lila, quien estaba parada a un lado, sonriendo con saña mientras observaba todo el intercambio. ¿Este no sabe quién es tu verdadero maestro? Lila respondió fríamente. No, el maestro centurión no me permitió revelar nada hasta ahora. Miguel, todavía recuperándose del ataque inesperado, gritó de agonía mientras luchaba por comprender la situación. El dolor en su brazo amputado era insoportable, y la revelación de que Knull tenía un maestro diferente lo dejó desconcertado y vulnerable. Peter observó el caos que se desarrollaba con una mezcla de diversión y sorpresa. Diversión porque Miguel, en su desesperación, no sólo había convocado a un dios sobrenatural sino que ahora estaba cosechando las consecuencias de un rato que salió mal. Su sorpresa, sin embargo, surgió de la inesperada revelación de que Lila, una de las principales fundadoras de la sociedad araña y compañera de confianza de Miguel, también lo traicionó. Esto no estaba en la película, pensó Peter. Aunque empezó a darse cuenta de que tenía sentido. Lila era la ella que prácticamente dirigía toda la sociedad, por lo que no era difícil creer que ella era la que estaba detrás de todo. Ella debe haber estado manipulándolos desde el fondo bajo las órdenes de su verdadero maestro, hablando de su maestro, el nombre Centurión provocó un destello de reconocimiento en la mente de Peter mientras recordaba a los líderes del consejo de Kang. Immortus, Rama Tuthi, por último, Centurión. Parecía que Lila tenía algunas conexiones oscuras, ya sea corrompidas o plantadas por el propio Centurión. Los detalles le importaban menos a Peter que darse cuenta de que ella nunca había estado realmente del lado de Miguel, al menos no durante mucho tiempo. Mientras tanto, Miguel, enfrentando la traición tanto de Knull como de Lila, se volvió hacia la ira con una mirada de pura incredulidad. Ella había sido su confidente, su aliada, y ahora había dejado de lado su confianza. Miguel murmuró, esto es una broma, ¿verdad? Sus ojos nunca abandonaron a Lila, quien se burló con desdén. Al ver su reacción, la realidad lo golpeó y preguntó, ¿por qué? Lila, aparentemente molesta, replicó. Dios, eres tan patética. No sé qué vi en ti. Su desdén atravesó el orgullo ya herido de Miguel. Pero Lila no había terminado. No te pareces en nada al maestro Centurión. Es tan fuerte, inteligente, y guapo. Un brillo fanático apareció en sus rasgos holográficos, sorprendiendo a Miguel con su repentino cambio de lealtad. Al juntar las piezas, Miguel se dio cuenta de que este Centurión debía haber pirateado y corrompido a Lila, volviéndola contra él. La traición le dolió más profundamente mientras lidiaba con el hecho de que su aliado más confiable se había convertido en un instrumento de su caída. Ignorando a Miguel una vez más, Knull se volvió hacia Lila y le preguntó, ¿él es a quien Centurión quiere, verdad? Le hizo un gesto a Peter, sin tomarlo en serio en absoluto. Lila asintió, sufría respuesta llena de malicia. Sí, el maestro lo quiere vivo, aunque nunca dijo nada acerca de que se quedara entero, así que siéntete libre de lastimarlo o mutilarlo como quieras. Una sonrisa maliciosa cruzó el rostro de Knull cuando se volvió hacia Peter, espada en mano y un ejército de simbiontes a sus pies. Ante la imponente presencia de Knull, el comportamiento casual de Peter contrastaba marcadamente con el miedo que se apoderaba de todos los demás en la sala. Escalofríos recorrieron sus espinas mientras contemplaban el poder del dios sobrenatural, invocando un miedo primario que los paralizó. Spidergan no pudo evitar alejarse de la imponente mirada de los dioses oscuros, acercándose cada vez más a Peter temiendo por sus vidas. Después de todo, eran simplemente Spider People normales. No fueron construidos para luchar contra este tipo de entidades que terminan con universos. Ignorando a Knull por el momento, Peter se centró en Lila, al darse cuenta de que la inminente confrontación con el consejo de Khan exigía su captura para obtener información crucial. Y si él no era rápido, lo más probable es que ella huiría durante su batalla con Knull, lo que lo molestaría muchísimo. Mientras contemplaba cómo capturar una IA, la mirada de Peter se posó en una supercomputadora de aspecto formidable situada al fondo de la sala. Una sonrisa maliciosa apareció en sus labios mientras reflexionaba sobre un plan. Eso podría funcionar, pensó, mirando la computadora. A medida que Knull se enfurecía más por el desprecio de Peter por su presencia, se preparó para expresar su disgusto. Pero antes de que una palabra pudiera escapar de sus labios, Peter desapareció de la vista, dejando a todos en la habitación desconcertados. Knull, sin embargo, lo vio rápidamente, sentado con indiferencia en la silla de la computadora de Miguel, con los dedos bailando sobre el teclado a la velocidad del rayo. La falta de respeto y el desprecio por su presencia estaban comenzando a enorgullecer al dios oscuro. Aunque su orgullo y ego estaban siendo desafiados, la curiosidad de Knull sobre las acciones de Peter lo mantuvo callado por un momento, observando las acciones de su objetivo con creciente interés. Pronto, los demás en la habitación siguieron la mirada de Knull, solo para encontrar a Peter allí también. Cuando Lila vio lo que él estaba haciendo, el pánico y el miedo se reflejaron en sus ojos. Desesperada, gritó. Para. No toques eso. Pero, lamentablemente, para ella ya era demasiado tarde. Con un toque casual de su dedo en la tecla Enter, la forma holográfica de Lila parpadeó mientras gritaba. Ah, ah, ah. Mientras su grito penetrante de alma en pena llenaba la habitación, de repente, su forma desapareció por completo. ¿Qué hiciste? Preguntó Miguel, con una expresión de preocupación en su rostro. Puede que Lila lo haya traicionado, pero él todavía tenía la esperanza de arreglarla de alguna manera. Ignorando a Miguel, Peter sonrió cuando un ícono de archivo bloqueado titulado Lila apareció en la pantalla principal de la computadora. Sin perder el ritmo, Peter extrajo un disco duro de su collar de almacenamiento, lo conectó y transfirió el archivo antes de guardarlo nuevamente. Ahora mantenía cautiva a Lila, lista para extraer la verdad más tarde. La conmoción y la incredulidad pintaron los rostros de quienes presenciaron la escena, pero el tío Ben, con una sonrisa de loco, se deleitó con la rápida captura de Lila. Siempre había odiado a Lila. Era como si pudiera sentir sus malas intenciones, que siempre parecían molestarle. Peter se puso de pie y se volvió hacia Knull, quien lo miró con un poco de recién descubierta cautela. ¿Por qué no buscamos un lugar agradable y apartado para pelear? Después de todo, no quiero destruir este planeta entero a los pocos segundos de nuestra pelea y sugirió Peter, aunque sonó más como una demanda. Knull estuvo a punto de negarse, pero Peter agitó su mano, conjurando un enorme portal debajo de Knull, tragándolo a él y a su ejército de simbiontes. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los ojos de Knull se abrieron cuando cayó a través del portal, pero para poder intentar escapar, se cerró detrás de él. Antes de seguir a Knull, Peter presionó un botón en la computadora, que rápidamente se dio el portal de entrada por el que había llegado Knull, cortando al resto de los simbiontes. Dirigiéndose al tío Ben, Peter delegó las consecuencias del destino de Miguel y le dijo, te dejaré lo que queda de Miguel a ti. Con eso, desapareció, teletransportándose, dejando al tío Ben saborear la oportunidad de venganza mientras una sonrisa malvada adornaba su rostro. En un planeta desolado lejos de la sociedad araña y su planeta de origen, Knull cayó a través de un portal, que se cerró detrás de él. Aterrizó con aire de furia, sus leales simbiontes se retorcían en su misión debajo de él. Un poder oscuro emanaba de él, causando incluso dudas entre sus devotos seguidores. El paisaje árido resonó con el peso de su presencia, el planeta temblando por su ira. Justo cuando Knull se preparaba para desatar su ira, Peter apareció ante él, teletransportándose en lugar de usar un portal. Con un gesto casual y un simple yo, saludó al dios sobrenatural, quien miró al inesperado Spider-Man con desconcierto. La audacia de dirigirse a él con tanta indiferencia dejó a Knull sin palabras y su enfado olvidado momentáneamente. Peter, siempre bromista, rompió el silencio. Entonces, ¿qué te prometió el consejo de Khan? Debe haber sido algo tentador para que alguien de tu nivel de poder viniera hasta aquí. La confusión se reflejó en el rostro de Knull, no acostumbrado a un diálogo tan casual por parte de sus enemigos. Interrogación de cierre, por lo general, sus enemigos eran serios héroes de la justicia, que se tomaban todo en serio y luchaban por su muerte, o eran bufones encogidos de miedo, arrodillados a sus pies, suplicándole que perdonara sus insignificantes vidas. Peter, sin inmutarse, levantó una ceja y continuó. ¿Qué? ¿No puedes decírmelo? No es que importe. Uno de nosotros probablemente estará muerto al final de esto. Bueno, tú estarás muerto, pero yo seguro que no crees eso y al menos no todavía. Burlándose de la audacia de Peter, Knull respondió. ¿Crees que puedes matarme? Muy bien, saca mi sangre y con gusto te diré todo lo que quieras saber. Por supuesto, Knull sabía que lograr tal hazaña estaba mucho más allá de lo que Peter era capaz de hacer. Después de todo, él era un dios que masacraba y se delitaba con la carne de seres celestiales. ¿Cómo podría un simple mortal hacerle sangrar? Di menos, con una sonrisa, Peter aceptó el desafío y desapareció en un borrón de pura velocidad, evitando al ejército de Knull sin esfuerzo. Reapareció ante el dios oscuro, con una daga plateada materializándose en su mano, gracias a una de las muchas habilidades que le robó al fallecido Silver Surfer. Knull, anticipando el ataque, levantó la mano para atrapar la daga, con una expresión de decepción en su rostro. Esperaba al menos un poco más de este oponente. Especialmente después de toda su gran charla hasta ahora. Sin embargo, justo cuando las yemas de los dedos de Knull tocaron la daga, Peter desapareció de nuevo, dejando al dios sobrenatural desconcertado. Ilocalizable e indetectable, Peter pareció desaparecer por completo esta vez, dejando a su oponente desconcertado un momento antes de que sus ojos se abrieran como platos. Reapareciendo detrás de Knull con la misma daga, Peter sonrió, upstil de cuando la hoja plateada atravesó la espalda de Knull, hundiéndose en sus pulmones, la sangre se derramó de su boca, algo poco común para un ser como él. El audaz Spider-Man había logrado lo imposible, dejando a Knull aturdido con sangre goteando de su espalda y boca. El dios oscuro, tosiendo sangre, se giró y vio a Peter sosteniendo tranquilamente la daga. Con una sonrisa maliciosa, Peter comentó, bueno, parece que te hice sangrar. Ahora, cuenta la verdad. El alguna vez confiado Knull, ahora herido y humillado, luchó por comprender la situación. Imposible, murmuró, su arrogancia hecha a llicos. Knull, con su orgullo herido y la furia consumiéndolo, se giró con un rugido furioso. La daga salió de su cuerpo mientras blandía su espada, apuntando al cuello de Peter. Sin embargo, el ágil Spider-Man desapareció una vez más, dejando a Knull blandiendo su espada en el espacio vacío. Boom Knull giró demasiado sus espadas, que impactaron el suelo debajo, causando que el planeta se partiera y agrietara tras el impacto. Apareciendo, una vez más, frente a Knull y su pequeño ejército de sustancia pegajosa, Peter hizo girar la daga ensangrentada entre sus dedos con una sonrisa arrogante. Qué grosero, comentó, saboreando el momento. Knull observó a Peter con una expresión enfurecida y furiosa en su rostro. Es posible que sus heridas se hayan sanado gracias a su fuerte factor de curación, pero la humillación persistió y le provocó dolor de cabeza. La audacia de este hombre estaba poniendo a prueba los límites de la paciencia de Knull. Peter, sin inmutarse, preguntó. ¿Estás planeando ir en contra de tu palabra o qué? Dímelo ya, nada más que rabia alimentando toda su existencia, Knull respondió de mala gana. Bien. Al verlo estar de acuerdo, Peter sonrió, sorprendido de que un ser tan malvado como Knull realmente cumpliera su palabra. Bien, ahora, ¿cuál fue tu trato con el consejo de Kang? Knull frunció el ceño y respondió. Se podría decir que el consejo y yo estamos trabajando para lograr un objetivo similar, pero usted se interpuso en su camino, por lo que pidieron una tregua conmigo. Sinceramente, no trabajaremos juntos por mucho más tiempo. Y bien y... Peter murmuró mientras preguntaba. ¿Y qué te prometieron a cambio de tu ayuda? Poco. Respondió Knull, su voz áspera y molesta por tener que explicarse. Abrieron un portal que me liberó del abismo, lo cual no fue muy inteligente de su parte. Después de todo, técnicamente soy un competidor de ellos. Aunque si conozco a los Kang lo suficientemente bien, entonces lo más probable es que tengan muchos planes para deshazte de mí, Peter asintió con la cabeza, con una mirada contemplativa en su rostro. Ya veo, pero antes de que pudiera realmente asimilar y procesar las respuestas de Knull, el dios maligno corrió hacia adelante, su espada en mano, desatando un torrente de energía oscura. Basta de hablar. Gritó Knull, su mente y su cuerpo eran la imagen de un maníaco frenético. Es hora de que mueras ahora. La lucha continuó, cada choque de sus armas destruyó el árido entorno. Knull y Peter parecían estar probando las aguas, probando los poderes y habilidades de cada uno antes de enfrentarse con todo. Peter, esquivando y moviéndose con una agilidad inigualable, se burló. Vamos, ni siquiera lo estás intentando. ¿Qué? ¿Estás anémico o algo así? ¿Es por eso que estás tan pálido? Knull, hirviendo de ira, desató una andañada de zarcillos simbiontes del pequeño ejército que seguía cada uno de sus movimientos, con el objetivo de atrapar a su oponente. Sin embargo, Peter conocía la debilidad de los simbiontes y no tuvo problemas para explotarla. Clap. Aplaudiendo con una fuerza resonante, el aire a su alrededor impactó mientras el sonido viajaba hacia afuera, llevándose hacia Knull y sus simbiontes. Por supuesto, Knull estaba bien ya que para él era solo un pequeño sonido. No hay nada de que preocuparse, pero no se puede decir lo mismo de sus seguidores. Los simbiontes, que estaban a punto de atacar a Peter, de repente se congelaron antes de retorcerse de dolor, sus cuerpos cayeron al suelo, ya sin control. Al darse cuenta de lo molestos que serán los simbiontes si no se ocupa de ellos ahora, la mente de Peter rápidamente formuló un plan, recordando la otra debilidad de los seres parecidos a Go ante él. Al instante, sus ojos brillaron con un intenso tono rojo antes de que se dispararan abrasadores rayos láser, apuntando a los simbiontes indefensos y agrupados que se retorcían en el suelo. Scratch. Los simbiontes chillaron de dolor mientras el calor se clavaba en sus cuerpos. Sabiendo que Knull no se quedará quieto viendo morir a sus rellenos por mucho tiempo, Peter decidió acelerar un poco las cosas. Alimentando su visión de calor con su conexión con la fuerza Fénix, sus ojos brillaron en un naranja muy caliente mientras las llamas envolvían rápidamente a las criaturas simbióticas. Las llamas se extendieron como un reguero de pólvora, consumiendo rápidamente al ejército simbionte en un incendio que no dejó nada más que cenizas a su paso. El aire crepitaba de calor cuando Knull, enfurecido, fue testigo de cómo sus leales seguidores se enfrentaban a una rápida y ardiente desaparición. Sus gritos de dolor resonaron en el paisaje árido, su agonía resonó a través de su vínculo compartido como una colmena. La audacia de la acción rápida y despiadada de Peter dejó a Knull hirviendo de rabia, entrecerrando los ojos con furia mientras observaba los restos de su ejército simbiótico desaparecer en las llamas. Aunque generalmente no le importaban las vidas de sus seguidores, que los mataran así ante él era simplemente inaceptable. En medio del ardiente espectáculo, Peter permaneció impasible, con expresión inquebrantable. Sabía que el tiempo era esencial y, con los simbiontes reducidos a cenizas, volvió su atención al dios sobrenatural. Parece que tus lacayos no pudieron soportar el calor, se burló Peter, con una sonrisa en sus labios. Knull, con los ojos ardiendo con un fuego vengativo, rugió. Pagarás por esta falta de respeto. Su espada se balanceó con renovado vigor, la energía oscura que emanaba de ella palpitaba con ira desenfrenada. Peter, ágil y rápido, se puso a la defensiva, evitando el caótico bombardeo de Knull. ¿Por qué tan serio? Fue solo un poco de calor. Quiero decir, ¿quién sabía que todos serían incinerados? No lo tomes demasiado personal. Continuó burlándose, su voz cortando la tensión. La lucha continuó y el planeta tembló bajo la fuerza de sus colisiones. La frustración del dios oscuro crecía con cada palabra que salía de la boca de su oponente, evidente en sus ojos que ardían con una rabia sobrenatural. Blandió su espada con fuerza implacable, con el objetivo de dividir a Peter en cada ataque. En un breve momento de respiro, Peter bromeó. Sabes, para ser un dios malvado y sobrenatural, eres un tipo bastante agradable. Después de todo, nunca pensé que te enojarías tanto después de ver a sus secuaces ser masacrados como pequeñas y débiles alimañas. Knull, impulsado por pura ira, desató una ola de oscuridad que surgió hacia su hablador enemigo. Peter, sin embargo, anticipó el ataque y rápidamente contraatacó con su propia energía púrpura, que se anuló entre sí, dejando a Knull hirviendo de frustración. Tomando unas cuantas respiraciones cuando la batalla llegó a una breve pausa, Knull decidió comenzar a usar su cabeza y controlar su ira, ya que su estrategia berserker no estaba funcionando. Desapareciendo en un estallido de velocidad, Knull intentó burlar a Peter fingiendo un movimiento de espada antes de lanzar un golpe sorpresa en su cara, que llevó toda su ira y resentimiento por todas las molestas burlas de sus oponentes. Peter, generalmente ágil y rápido, notó algo en la mano de Knull que lo hizo dudar por una fracción de segundo. Un tatuaje de una calavera riendo. Espera un minuto. Eso es. Peter comenzó a murmurar, su mente se apresuró a encontrarle sentido al símbolo familiar. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, el puño engañoso de Knull conectó con su rostro. El impacto envió a Peter hacia atrás, estrellándose contra una gran colina. El suelo tembló mientras el polvo se elevaba en el aire, cubriendo las consecuencias del golpe inesperado. Mientras tanto, de vuelta en la sociedad araña, finalmente, a solas con su enemigo más odiado, el tío Ben dio un paso adelante, mirando a su oponente sin brazos con una expresión sedienta de sangre en su rostro. Este era su momento, el momento en que finalmente podría vengar a su familia. Peter, May, no dejaré que se salga con la suya nunca más, mientras estaba frente a Miguel, el tío Ben dijo. Levántate. Su voz tenía un tono amenazador y autoritario. Capítulo 634. Que comience de la tortura. El tío Ben, impulsado por años de resentimiento y el ardiente deseo de venganza, se cernía sobre Miguel, caído y sin brazos. Levántate. Ordenó con un tono amenazador, con los ojos fijos en el objetivo de su ira. Antes de que Miguel pudiera reaccionar o intentar levantarse, varios de los Spider People detrás del tío Ben comenzaron a expresar sus preocupaciones. Gwen, en particular, habló. Quizás deberíamos simplemente capturar a Miguel. Después de todo, él ya está lisiado y nosotros tenemos la ventaja numérica. No necesitamos sentarnos y mirar cómo ese viejo lo mata, los Spider People que lo rodeaban, incluidos Spider Man Noir, Spider Pete, Miles, Jessica Drew, Penny, Tobey, Andrew y Ben, no pudieron evitar asentir de acuerdo con la propuesta de Gwen. Incluso Miles, que realmente no confiaba en Gwen en ese momento, habló de acuerdo. Sí, además, necesito que me dé información sobre la muerte de mi padre, aunque Peter ya ofreció su ayuda, lo que disminuyó el miedo de Miles por su evento canon por mucho, todavía quería saber qué estaba pasando exactamente. El tío Ben, sin embargo, no se dejó llevar por sus sugerencias. Se volvió brevemente hacia el grupo, descartando sus opiniones con una mirada dura. Peter me lo dejó a mí, así que cierra la boca. Tus opiniones no significan nada. Surgieron expresiones conflictivas entre el pueblo araña. Si bien no querían ir en contra de la decisión de Peter, también reconocieron las posibles consecuencias de la incesante búsqueda de venganza del tío Ben. A pesar de su lealtad a Peter, el dilema moral pesaba mucho en sus mentes. Haciendo caso omiso de los sentimientos encontrados del grupo, el tío Ben se centró únicamente en Miguel, quien permaneció conmocionado y casi inmóvil en el suelo. Al ver que Miguel no había cumplido su orden, el tío Ben murmuró, bueno, tuviste tu oportunidad. Con pasos decididos, el tío Ben se acercó al caído Miguel. Sin dudarlo, lanzó un poderoso despeje al rostro sorprendido de Miguel, impulsándolo a través de la habitación. Miguel se estrelló contra una pared de metal cercana, el impacto dejó una abolladura y dobló el metal al contacto. La habitación resonó con el sonido del brutal impacto, enfatizando la severidad de la ira del tío Ben. Miguel, ahora un poco más golpeado y desorientado, luchaba por comprender el rápido y brutal giro de los acontecimientos. Se esperaba la traición de Knull, pero la revelación de la manipulación de Lila lo había dejado en estado de shock. El tío Ben, sin inmutarse por el estado de Miguel, miró al enemigo caído con furia implacable. La determinación del anciano de vengarse parecía inquebrantable, y el pueblo araña sólo podía observar cómo las consecuencias de la decisión de Peter se desarrollaban de una manera violenta e implacable. Con furia inquebrantable, el tío Ben se acercó y agarró a Miguel por el cuello, levantándolo del suelo. Una siniestra satisfacción brilló en sus viejos ojos mientras desataba una andañada de golpes en la cara de Miguel, cada golpe resonando con fuerza brutal. Miguel, todavía atrapado en estado de shock, soportó la paliza despiadada. Los repetidos golpes resonaron por la habitación, creando una disonancia de dolor y brutalidad. El tío Ben, impulsado por una insaciable necesidad de venganza, parecía deleitarse con cada golpe, decidido hacer sufrir a Miguel por todo lo que había hecho. Mientras continuaba el implacable asalto, una sonrisa cruel se formó en el rostro del tío Ben. Finalmente despierto, ¿eh? La paliza, sorprendentemente, sacó a Miguel de su estupor y sus ojos recuperaron un poco de claridad. El tío Ben, complacido por este acontecimiento, quería que Miguel fuera plenamente consciente de la tortura inminente. La sorpresa en los ojos de Miguel se transformó en una mezcla de dolor y comprensión. Sin preocuparse, el tío Ben arrojó a Miguel al otro lado de la habitación como si fuera un muñeco de trapo, su maltrecha forma se estrelló contra las implacables superficies. La habitación pareció vibrar con la violencia infligida a Miguel, enfatizando la brutalidad de la ira del tío Ben. Luchando por levantarse del suelo, Miguel, ahora completamente lúcido, intentó defenderse. ¿Por qué siempre te interpones en mi camino, viejo tonto? Gritó, corriendo en dirección al tío Ben. Sin embargo, su estado golpeado y sin brazos lo convirtió en la víctima perfecta, un blanco fácil. El tío Ben, disfrutando del poder que tenía sobre su némesis, sintió un placer sádico al explotar la vulnerabilidad de Miguel. A pesar de las abrumadoras probabilidades, el espíritu de Miguel se negó a ceder. La determinación brilló en sus ojos mientras intentaba reunir la fuerza para enfrentarse a su despiadado torturador. El tío Ben, impulsado por los recuerdos de su familia asesinada, se obligó a cometer actos que nunca creyó posibles. Ya que finalmente estás despierto, podemos empezar. Mientras decía esto, las acciones del tío Ben inmediatamente tomaron un giro oscuro cuando desató un torrente de crueldad sobre Miguel. Los huesos se rompieron, la piel se desgarró y los músculos se desgarraron bajo el implacable asalto, mientras la habitación resonaba con los repugnantes sonidos de la tortura de Miguel. El tío Ben, cegado por la rabia, torció el brazo de sus enemigos 360 grados hasta que se rompió varias veces. Exclamación de cierre. Miguel gritó de agonía mientras su brazo colgaba sin fuerzas, incapaz de moverlo ni un centímetro más. Si se tratara de cualquier otra persona, el tío Ben podría haber dudado, pero al enfrentarse al hombre que había asesinado a sangre fría a su familia, se esforzó más allá de los límites morales, disfrutando de la tortuosa caída de Miguel. A raíz del brutal asalto más reciente del tío Ben contra Miguel, el pueblo araña, incapaz de tolerar la violencia continua, se vio obligado a intervenir. Al principio estaban en conflicto porque no querían ir en contra de las órdenes de Peter, pero ahora han visto más que suficiente. Gwen y Jessica fueron las primeras en correr hacia adelante mientras Miguel se retorcía de dolor en el frío suelo, con su único brazo inutilizado, incapaz de defenderse por más tiempo. Detente. Estás llevando esto demasiado lejos. Exclamó Gwen, su voz llena de una mezcla de preocupación y frustración. Jessica se unió, con un tono severo y autoritario. Aléjate de él. El tío Ben, sin embargo, se mantuvo decidido y entrecerró los ojos ante las dos mujeres que desafiaban su autoridad. Con un gesto desdeñoso, ignoró sus súplicas, lo que provocó un feroz enfrentamiento. Una pelea caótica estalló cuando Gwen y Jessica intentaron someter al tío Ben. El anciano Spider-Man, impulsado por una furia implacable, desató poderosos golpes que enviaron a las dos mujeres Spider-People volando por la habitación. La fuerza de sus ataques dejó a Gwen y Jessica desorientadas, luchando por recuperar el equilibrio. Al ver a sus camaradas en apuros, los Spider-People restantes, incluidos Miles, Tobey, Andrew, Noir, Ben, Penny y Spider-Pick, se apresuraron a enfrentarse al tío Ben. Su determinación de detener la violencia chocó con el compromiso inquebrantable del tío Ben con su misión vengativa. El único que no se involucró fue Spider-Punk, quien ya le había dicho al tío Ben que no se interpondría en el camino de su amigo, pero tampoco lo ayudaría. Lo siento compañero y el tío Ben frunció el ceño cuando el grupo lo rodeó, con una mezcla de decepción y frustración evidente en sus ojos. Había esperado que respetaran la decisión de Peter y se mantuvieran al margen de su búsqueda de justicia. Sin embargo, los Spider-People se vieron obligados a evitar más daños, lo que él comprendió a regañadientes, ya que probablemente haría lo mismo en su lugar. Hagamos esto rápido, el tío Ben habló con confianza, indicándoles que se acercaran. La batalla que siguió fue intensa y el tío Ben demostró una habilidad y un poder notables. A pesar de los esfuerzos combinados del grupo, lucharon contra el implacable asalto. Cada Spider-Person luchó valientemente, pero los años de experiencia, entrenamiento y ira reprimida del tío Ben demostraron ser adversarios formidables. A medida que se desarrollaba la escaramuza, los Spider-People utilizaron su ventaja numérica, coordinando ataques para desgastar al tío Ben. A pesar de la lucha, una determinación colectiva impulsó sus esfuerzos por poner fin a la escalada de violencia. Finalmente, a través de un trabajo en equipo estratégico, Spider-People logró dominar al tío Ben. Con un esfuerzo coordinado, sometieron al anciano Spider-Man, noqueándolo y poniendo fin al caótico enfrentamiento. Cuando el tío Ben se desplomó en el suelo, su conciencia se desvaneció, no pudo evitar extender la mano hacia Miguel, todo su ser todavía ardía con una necesidad de venganza, que lamentablemente no llegaría. Al menos no hoy. En medio de las consecuencias, mientras el pueblo araña recuperaba el aliento, Miles dirigió su atención a Miguel, quien de alguna manera se había levantado y cojeaba hacia la puerta. Apareciendo rápidamente a su lado, se enfrentó al hombre desorientado con un estallido de velocidad. ¿A dónde crees que vas? Preguntó Miles, con voz severa y decidida. Los ojos de Miguel se abrieron al darse cuenta de que escapar era inútil. Antes de que pudiera responder, Miles le tocó el hombro y su mano chispeó con electricidad. La poderosa oleada de su poder único sorprendió a Miguel como si fuera una taser potente, dejándolo inconsciente junto al tío Ben, su cuerpo humeando ligeramente mientras se desplomaba sobre el frío suelo de metal. Peter salió de los escombros y el polvo y se sacudió los restos de los hombros de su traje, con un pequeño ceño fruncido en sus labios. Frente a él, Knull estaba de pie con una mirada engreída pero cruel, disfrutando de la satisfacción de hacer volar al bromista Spider-Man. Peter, evaluando la situación, finalmente sumó dos y dos después de escuchar la explicación anterior de Knull y vislumbrar su tatuaje. Entonces, tú y el consejo de Kang sois candidatos a sucesor de la muerte? Eso es sorprendente, después de todo, parecía contraproducente que Muerte eligiera a los Kang cuando una de sus misiones era destruirlos. ¿Pero tal vez tengan una misión diferente? Peter se preguntó, sin estar seguro de que podría estar planeando la muerte en todo esto. ¿Y quién sabe por qué elegiría a Knull? Los ojos de Knull se abrieron y un destello de sorpresa atravesó su comportamiento habitual. ¿Cómo sabes eso? Preguntó, su voz profunda traicionaba un atisbo de incertidumbre. La deducción de Peter parecía imposible, dada la limitada información que Knull había compartido antes. Con una sonrisa indiferente, Peter se quitó el guante derecho, revelando su propio tatuaje de calavera risueña. La revelación quedó en el aire, ambos hombres ahora unidos por un destino compartido como candidatos a sucesor. El paisaje árido pareció resonar con el peso de esta revelación, como si el tejido mismo de la realidad reconociera la convergencia de estos dos candidatos a la muerte. Knull, procesando el giro inesperado, luchó por encontrar las palabras. Esto, esto es bastante fortuito. Declaró, una sonrisa viscosa devolviendo su rostro. Por fin puedo deshacerme de algo de competencia. Fin del capítulo 634.